Buenos días. Ya sin más, vamos a dar comienzo a la jornada. Agradecer, por supuesto, al GDR Medio Guadalquivir, a la Asociación para el Fomento del Turismo y a las instituciones que nos han acompañado. Y damos paso ya a un gran profesional, como es Eulalio Fernández, con la ponencia Marca Córdoba, recursos y métodos para un destino responsable. Sin Hola, buenos días. Inmaculada, ¿qué tal? Bien. Bueno, pues en primer lugar me gustaría saludar a todas las personas que nos están viendo a través de YouTube y de Facebook también. Evidentemente a las autoridades que me han precedido en el uso de la palabra, tanto de la Diputación Provincial de Córdoba como de la Delegación de Turismo, a los organizadores, evidentemente, de este encuentro. Y nunca había dudas, bueno, pues especialmente a todas aquellas personas que día a día, bueno, pues están haciendo posible que nuestro territorio, ante una situación como la que estamos viviendo actualmente, siga vivo y con esperanzas y con mucho ánimo y muchas ganas de seguir. Como bien ha apuntado Inmaculada, el título de esta charla breve, que voy a compartir con las personas que nos están siguiendo, es Marca Córdoba, recurso y método para un turismo responsable. En primer lugar, me voy a centrar en qué es el concepto de la Marca Córdoba. Sin evidentemente poder profundizar en ella, porque ni tenemos tiempo ni en el momento oportuno, sí que me gustaría incidir en por qué una marca territorial, una marca de lugar, como es la Marca Córdoba, puede convertirse en un recurso y un método para un turismo responsable y para generar esa confianza que es el objeto de que hoy nos reúne aquí a todos. ¿Qué es la Marca Córdoba? Cuando hablamos de la Marca Córdoba, de la Marca Territorial Córdoba, nos estamos refiriendo a una marca que en realidad no tiene titularidad. Recuerdo hace tres años, cuando tuvimos la posibilidad de contar con expertos y responsables de primer nivel de la gestión de todo este tipo de denominaciones, de marcas de lugar, nos decían desde la Oficina de Registro de Patentes y Marcas del Ministerio de Economía que las marcas de lugar, las marcas de territorio no tienen titularidad, es decir, no hay nadie que pueda registrarla. Por lo tanto, la Marca Córdoba, la Marca Territorial Córdoba es un bien público. Es algo que pertenece a todos los cordobeses, a todos los cordobeses que viven en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, a todos los profesionales que quieren desarrollar su actividad empresarial y todas sus perspectivas laborales dentro de Córdoba. Por lo tanto, es un bien público que tiene una serie de tutores, que evidentemente serán todos aquellos que la impulsan y que participan en la gestión de la marca, pero que tiene miles de usuarios y de beneficiarios. Por lo tanto, las marcas de lugar, en caso de la marca Córdoba de forma especial, son instrumentos de posición. Son instrumentos que nos van a permitir comunicar, posicionar un espacio, un territorio, los servicios que se generan dentro de ese espacio, sus productos y, evidentemente, sus empresas. Coincido plenamente con todas las personas que me han antecedido el uso de la palabra, en que tenemos un escenario totalmente nuevo y, además, imprevisto. Como bien antes se ha señalado, teníamos una dinámica en muchos sectores muy favorable y, de pronto, del escenario ha cambiado. Tenemos un paradigma en el que las necesidades y lo que se considera importante ahora es distinto de lo que se consideraba importante hace tan solamente tres meses. Por lo tanto, todos los instrumentos de comunicación, de posicionamiento que podamos utilizar, todos aquellos herramientas que nos permitan no solamente estar orgullosos de lo que tenemos, de los servicios que tenemos, sino el modo como los demás van a ver y van a percibir esos servicios y esos productos van a ser fundamentales para el futuro a corto, medio y largo plazo. Y esa razón por la que las marcas del lugar son unos recursos de los cuales no podemos prescindir. Hasta ahora no eran tan relevantes o el propio funcionamiento del sistema propiciaba que se generan dinámicas en donde estas marcas del lugar, bueno, pues, probablemente no eran tan relevantes y tan pertinentes. Pero no cabe duda que hoy en día no podemos prescindir de ninguno de los recursos y este es uno con los que podemos contar. Es importante que entendamos que las marcas del lugar no son, no están reguladas y no funcionan como las denominaciones de origen. Donde hay un consejo regulador que establece una serie de requisitos, de estándares de calidad y son los que certifican, bueno, pues, que un servicio o un producto cumple esos estándares. Las marcas del lugar funcionan a un nivel diferente. Es un, por decir, un instrumento de posicionamiento y de comunicación mucho más participativo y, además, más transversal. Podemos decir, por lo tanto, que las marcas del lugar son, en realidad, una apuesta por el desarrollo sostenible de un territorio. En el caso de Córdoba, hace ya tres años, desde la Universidad de Córdoba y de la Asociación Córdoba Activa, y también en colaboración con otras empresas, empresas importantes de distintas zonas de la provincia de Córdoba, y, evidentemente, con el apoyo de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Córdoba y también de la Junta de Andalucía, se realizó un estudio de posicionamiento de la marca territorial Córdoba. De ese estudio de posicionamiento se obtuvo que hay siete grandes sectores de desarrollo socioeconómico en los que la provincia de Córdoba, el territorio de Córdoba, cuenta con un potencial más que destacado. Y, evidentemente, uno de ellos, no cabe duda, que es el turismo. El turismo no solamente es el turismo patrimonial y cultural, sino un turismo que se mueve de forma transversal y está vinculado con otros sectores como la gastronomía, la religión, el medioambiente y también el turismo de salud. Por lo tanto, en el estudio de posicionamiento se reveló claramente que tenemos un territorio bien pertrechado, de forma transversal, para apostar por liderar todo un proceso de comunicación que englobe a la globalidad de nuestro territorio. Y eso es lo que entendemos como marca Córdoba. Se constituyó la mesa de coordinación. Hace un año, esa mesa de coordinación aprobó una serie de ejes estratégicos y líneas de actuación. Y justo estábamos ahora, en el año 2020, en el principio del año 2020, en donde tendría que comenzar esa campaña de comunicación. No hace falta explicar por qué motivos no se ha podido poner en marcha, por razones más que obvias. Pero es importante que entendamos que en esa campaña de comunicación teníamos un lema. Y, de hecho, seguimos teniéndolo y más actual que nunca, justamente ahora. Y ese lema con el que la marca Córdoba va a iniciar todo su camino de comunicación, o al menos estaba siempre visto por la mesa de coordinación, era Córdoba, tierra que abre puertas. Córdoba, entendida como territorio, no como ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, no como un territorio en donde las administraciones, las empresas, las asociaciones, trabajan de forma conjunta para generar desarrollo. Pero, además, un territorio que, por su tradición y por su localización geoestratégica, es un territorio abierto. Por lo tanto, la apertura de puertas nos habla de la bidireccionalidad, de lo que sale de nuestro territorio y de lo que puede entrar. Y, además, en este momento le tenemos que añadir un elemento muy importante, porque junto a los elementos tangibles que tenemos en el territorio, la situación actual y la situación venidera va a estar llena, va a estar preñada, de elementos emocionales, de elementos intangibles. La misma idea de la jornada, turismo de confianza, confianza, seguridad, todo eso son elementos intangibles que hay que añadir a aquellos elementos tangibles de los que ya contamos en nuestra oferta. Y la emoción, las emociones, los afectos, se consiguen, entre otras cosas, a través de nuestra comunicación. A través del modo comunicamos. No basta con tener productos y servicios de buena calidad. Tenemos que comunicarlo bien. Y tenemos que hacer que los demás sientan, no que sepan solamente, sino que sientan que eso es así. Por lo tanto, felicito a los organizadores de esta jornada por el título Turismo de confianza. Evidentemente, nadie va a ir a un sitio en donde no encuentre confianza. Y la confianza es el resultado de una serie de factores que influyen en la conversión de la persona, del turista, del que va a disfrutar de un determinado servicio o producto. Por lo tanto, ¿para qué sirve una marca del lugar? Una marca como la marca Córdoba. Como hemos dicho, sirve, evidentemente, para mejorar la comunicación y el posicionamiento de un territorio y de todos los activos con los que cuenta ese territorio. Sirve, no cabe duda, para visualizar las cualidades de nuestros productos. ¿De acuerdo? Pero es importante, sirve fundamentalmente para arraigar y para conectar nuestros servicios y nuestros productos con el lado emocional o la vertiente emocional, que va a ser fundamental para que se vea a la provincia de Córdoba, al territorio de Córdoba, a nuestros servicios, a nuestros productos, a todo lo que se genera desde los distintos territorios desde esa perspectiva de la seguridad y de la confianza. Por lo tanto, tenemos que decir, sin lugar a dudas, que la apuesta y el trabajo por las marcas es necesario y conveniente. No cabe duda que va a optimizar los recursos de posicionamiento con el que cuentan todas las instituciones y todas las asociaciones y empresas de forma particular. Va, además, de forma transversal, a vincular nuestro sector, en este caso, nuestra recta turística, el sector turístico, con el resto de los sectores que integran el territorio, con la agroalimentación, con la gastronomía, con la salud, con las nuevas tecnologías. Va a enriquecer y va a diversificar la imagen que proyecta cada uno de esos servicios y va a generar fundamentalmente esos vínculos identitarios. Es importante incidir en este aspecto. Y, en definitiva, la marca del lugar, una marca, una marca territorial en Córdoba, va a propiciar ámbitos de desarrollo que quizá en otros ámbitos de gestión no va a ser posible desarrollar. ¿Por qué? Porque va a propiciar un desarrollo inclusivo en donde todo el mundo, todos los actores, todas las instituciones, todos los ciudadanos, todos los profesionales tienen que sentirse parte y estar formados y capacitados para poder desarrollar todas sus habilidades y capacidades. Va a promover y comunicar un desarrollo sostenible. Es decir, el desarrollo de un sector tiene que hacer posible que los otros sectores y los otros elementos de ese ecosistema sigan funcionando. Sustentable, muy importante. Es decir, en la medida de lo posible debe generar procesos autosuficientes que dependan cada vez menos de la gente externo. No cabe duda que es saludable y el elemento saludable aquí es uno de los aspectos claves que va a generar esa confianza. Y, en quinto lugar, complementario. Todos los procesos de comunicación van a hacer que nuestro sector esté vinculado con los otros sectores de desarrollo de cada uno de nuestros territorios. Y aquí la clave está en cómo se gestiona. Cómo se gestiona un concepto que, en algunos casos, puede resultar abstracto, pero que tiene que descender a los niveles de hacerse de forma práctica. Pues, como acabo de decirles, a nivel estratégico, se gestiona mediante la utilización de una mesa de coordinación. Esto es lo que ya se hizo hace, bueno, pues ya hace algo más de un año, con la participación del Arrentamiento de Córdoba, la Diputación Provincial de Córdoba, la Junta de Andalucía, las Confederaciones de Empresarios por sectores más relevantes de la provincia de Córdoba, los representantes de las mancomunidades y también representantes de distintas asociaciones. Esa mesa de coordinación es la que tiene que establecer unos ejes estratégicos y, a su vez, unas líneas de actuación. Es como un gran plan de comunicación de todos los sectores económicos de la provincia de Córdoba. Esa mesa de coordinación se constituyó, como les dije, y ese plan de actuación, a partir del año 2020, ya estaba previsto y pretendemos ponerlo en marcha justo cuando, pues, en esta situación se normalice. Pero, además de esa mesa de coordinación, con la participación de todas las instituciones, hay dos recursos fundamentales que pueden implementarse en cada uno de los ámbitos y en cada uno de los sectores en donde nos movemos. En primer lugar, la generación de entornos facilitadores. ¿Qué es un entorno facilitador? Bueno, pues, esto es un buen ejemplo, esta reunión de hoy es un buen ejemplo de lo que un entorno facilitador propicia. Un entorno facilitador es un encuentro, es una mesa, en donde se reúnen las instituciones públicas, donde se reúnen las asociaciones empresariales y donde se reúnen las empresas y el tejido asociativo de todo un territorio. Es un entorno facilitador en donde se detectan las debilidades y fortalezas de cada sector y en donde se generan proyectos conjuntos para reforzar esa fortaleza y para paliar esas debilidades. Esos entornos facilitadores se pueden constituir en distintos niveles, en distintos niveles y en distintos sectores. Y un segundo aspecto fundamental en el que ya estamos trabajando, en concreto desde la Universidad de Córdoba, que es la generación y la creación y desarrollo de instrumentos que aumente la cohesión interna de cada uno de los sectores. Si de algo nos ha servido esta situación de crisis sanitaria por la que hemos pasado, es del carácter tan importante y tan fundamental que tiene que la formación y la información fluya por todos los sectores y por todos los niveles de cada uno de los ámbitos en los que nos movemos. Y si fundamental ha sido para seguir vivo durante todo este proceso, aún más fundamental va a ser para generar desarrollo en la situación que se nos pone encima de la mesa a partir de mañana. Esa cohesión intrasectorial a través de herramientas como Ágora, que va a ser una herramienta tecnológica que desde la Universidad se va a generar y que va a poner en contacto a todas las instituciones, a todas las empresas, a todos los profesionales, que tanto de forma activa como demandantes de empleo, incluso estudiantes que quieren incluirse dentro del ámbito laboral, van a necesitar para conocer toda la información pertinente que se genera en cada uno de los sectores. No estamos en este momento en la situación de duplicar esfuerzos. Es fundamental que aunemos y que apacemos por herramientas eficientes de comunicación y compartir información que sea relevante. Por lo tanto, esos dos elementos de manera muy concreta son claves para hacer que una marca de lugar, en este caso la marca Córdoba o marcas a nivel comarcal, puedan funcionar y puedan aportar valor añadido a todos los servicios y productos que vamos generando. Y ya para terminar, me gustaría incidir en un aspecto que es clave. Si las marcas de lugar, las marcas territorio, necesitan algo, es liderazgo. Y el liderazgo no es exclusivo de ninguna institución. Para este encuentro de turismo de confianza, ha habido personas con el liderazgo suficiente para saber hacia dónde tenemos que ir y movilizar recursos y voluntades para poder empezar a trabajar de forma conjunta. Por lo tanto, me gustaría que las últimas palabras de esta intervención fuesen un llamamiento para que todo aquel que tenga capacidad y esté en la situación de ejercer ese liderazgo no mire para atrás. Simplemente mire al lado para ver quién tenemos a nuestro lado para poder trabajar de forma conjunta. El término de liderazgo es eso. Deed en inglés es tirar hacia adelante, apuntar en una dirección y remar juntos, sumando esfuerzos. No cabe duda que la gestión y el éxito de las marcas de lugar, de las marcas territoriales y de cualquier iniciativa que se ponga en este sentido, que aporte ese valor añadido de los aspectos intangibles que van a generar seguridad y confianza, requiere una gran dosis de liderazgo y que nadie se quede sin poder ejercer ese liderazgo que tenemos que manifestar y llevar a cabo a todos los niveles en cada uno de los ámbitos en los que nos movemos. Bueno, pues, eso es todo. Y espero que podamos seguir teniendo nuevos encuentros donde poner a prueba todas las ideas que vamos a aportar. Muchas gracias.